Hola, yo soy Pablo y estoy con mi compañero Álvaro a mi izquierda. Ambos somos cofundadores de Radio Relativa y yo también soy responsable de la programación de la radio. Radio Relativa es un proyecto que nació hace seis años casi, en febrero del año que viene haremos seis años, y bueno, que empezó como una radio comunitaria online y que ha ido evolucionando y ahora pues también acoge más patas como puedan ser eventos nocturnos, festivales, línea editorial, incluso en algún momento nos gustaría montar un sello y bueno, pues al final también es un espacio para la diversidad, la diversión y la cultura. Bueno, sí, durante todos estos años hemos intentado dar voz a proyectos y artistas, sobre todo de Madrid, pero también de más allá, relacionados sobre todo con la música, pero también con proyectos artísticos de diferente índole. Y se ha formado, la verdad, una comunidad bastante interesante, que aparte ya no es solo municipal o local, sino incluso internacional, ya que contamos con programas de otros países de Europa, pero también de Latinoamérica, por ejemplo. Pues hay diferentes formas de participar en Radio Relativa, una de ellas es a través de las residencias que sacamos, sacamos dos al año, primavera, verano y otoño e invierno. Eso está enfocado a proyectos que tengan una duración y una recurrencia durante todos estos meses. La forma de participar es a través de una convocatoria abierta que lanzamos a través de redes sociales, nuestra propia página web y demás. y nada, seguir las bases, lo que pedimos, presentar el proyecto que tengan en mente y nada, luego hacemos nosotros un filtro, lo que nos resulta más interesante o creemos que guarda más relación con nuestro proyecto. Y luego, si alguien quiere hacer una especie de mix o algún proyecto así más puntual, nos puede escribir a nuestros correos y nada, lo gestionamos y no solemos decir que no, la verdad, somos muy abiertos. Los proyectos que nos llegan a nivel, como decía Álvaro, de convocatoria abierta, pues son de muchos tipos. Hoy estamos en el Centro de Arte 2 de Mayo, en Móstoles, en el Festival Autoplacer. Hemos sido invitados para programar la pista de baile en la Sala de Usos Infinitos, planta cero. Y estaremos poniendo música desde las 4 hasta las 9, con varios DJs, ya sean residentes de la radio o hayan pasado por la radio o tengan una conexión con la radio en cierta manera, que somos yo, que soy DJ Fit, y mi compañero DJ Gustoso, que estaremos a primera hora, luego vendrán Loyalty y Gideo y cerrará la pista de baile Emilia Grima. Todo esto lo podréis escuchar desde nuestra web, radiorelativa.eu, estaremos emitiendo todo lo que pase en directo e incluso podréis escuchar quizá alguna entrevista o alguna aparición estelar. Pues los DJs que traemos los hemos seleccionado un poco pensando en la línea que lleva Autoplacer, los estilos y las bandas y artistas que iban a pasar por aquí, también un poco acorde al espacio y al horario. Al ser algo diurno en un centro cultural, museo, tampoco creíamos que podía ser algo como muy festivo, o muy festivo al uso, ciertos estilos que son más para diversión pura y dura. Entonces queríamos algo que fuera un poco más para allá. Tanto Pablo como yo hemos preparado así música diferente a la que solemos poner en los clubes y luego el resto de artistas, Loyalty y Gideo, son chicos que hacen una música muy guay, muy interesante, que va más allá de lo puramente bailable. Y Emilia Griem igual es una chica que nos gusta mucho personalmente por los estilos que toca y su forma de pinchar y de entender lo que viene siendo la figura del DJ. Y nada, básicamente eso. Hemos conseguido crear una comunidad heterogénea y muy diversa. Yo creo que gracias a lo que hemos comentado anteriormente, que es lo del tema de las convocatorias abiertas y también gracias a que nosotros no nos cerramos solo las cosas que nos gustan cuando seleccionamos algo o cuando decimos que sí a algo, sino que intentamos también pensar si genuinamente es interesante para todo el mundo. Porque a mí puede llegar, hablo de mí personalmente, como puedo hablar de Álvaro, puede llegar un programa que sea de una cosa que a mí no me interesa mucho o que no me guste, pero que sepa que sí que es interesante genuinamente y que va a ser interesante para el público, aunque a mí sea una cosa que no me incumba o que no vaya conmigo. Entonces yo creo que de esa manera al final siempre hemos tenido los brazos abiertos para todo tipo de cosas, todo tipo de estilos, todo tipo de contenido y formatos. Pues muchas gracias a vosotros también, autoplacer, por contar con nosotros y darnos un espacio en el que visibilizar el proyecto de Relativa y sobre todo eso, poner un poco de música y hacer lo que más nos gusta, al fin y al cabo. Larga vida, otro placer.